Super Mario 3D World Este nuevo Mario, y lo comento en el análisis escrito que podéis leer en zonared.com, tiene dos valores fundamentalmente que destacan y sobresalen por encima de todos los demás. Por una parte, y en primer lugar, es un título que da un nuevo paradigma a lo que son las plataformas tridimensionales. Si bien Nintendo supo ya sembrar el salto de las 2D a las 3D en el género de las plataformas, con Super Mario 64 en Nintendo 64 hace casi 20 años, después llegó la época de Wii y en lugar de limitarse a volver a lanzar una nueva entrega después de Sunshine, también continuista con Super Mario 64, o lanzar una nueva reversión de Super Mario 64, pues lo que decidieron fue lanzar lo que todos sabemos, ¿no? Super Mario Galaxy. Un nuevo paradigma, una nueva forma de comprender lo que son las aventuras de plataformas en tres dimensiones, radicalmente diferente a lo que era en Nintendo 64. Nuevamente, ahora con el salto a Wii U, el camino fácil, el camino lógico, el camino directo hubiese sido lanzar la tercera entrega y la esperada tercera entrega de Super Mario Galaxy, unos juegos geniales, pero Nintendo, en un movimiento que sorprendió a todos, decide romper con esa saga, al menos por ahora, y continuar una dinámica, una serie de aventuras que se inician con Super Mario 3D Land en Nintendo DS. Cuando vimos anunciado este juego, Super Mario 3D World, el pasado E3, pues la verdad que las sensaciones fueron en un principio frías, porque es lo que estábamos comentando ahora mismo, ya conocíamos estas aventuras de Nintendo 3DS, y aunque es un título admirable y un título a tener en cuenta dentro del catálogo de la portátil, que además llegó en un momento en el cual la portátil estaba también bastante necesitada de nuevos lanzamientos, no se acaba de coronar como el juego perfecto de Mario, no se acaba de coronar como el título de Mario imprescindible de todos cuantos ha visto el famoso fontanero. Por esa cuestión, lanzar una propuesta en sobremesa completamente nueva, en una consola completamente nueva, que continúa el camino iniciado por la entrega portátil, en un principio resultó chocante e incluso un tanto decepcionante. Sin embargo, Super Mario 3D World es más de lo que a simple vista parecía, y es seguramente, y aquí viene el segundo gran punto fuerte de esta entrega de Mario, es uno de los juegos más variados que hoy día podemos jugar a los mandos de una videoconsola. En este corte podéis ver algunas de las diferentes situaciones en las que nos enfrentamos, y como veis, todos los niveles son completamente diferentes unos de otros. En los vídeos que hemos estado haciendo de gameplays y que seguiremos haciendo en las siguientes semanas, estamos mostrando diferentes fases que creemos que pueden ser interesantes para vosotros a la hora de descubrir la variedad que ofrece Super Mario 3D World, y es que es muy raro encontrar dos niveles iguales, es más, hay muchísimas ideas que este juego pone en marcha, ideas novedosas, ideas nuevas, que las aprovecha, llegan a un nivel, un nivel con una nueva mecánica, arrasa, te vuelve loco, se acaba el nivel, se olvidan de esa mecánica, y nunca más la volvemos a ver en todo lo que es el videojuego. De esa manera está constantemente lanzándonos ideas, lanzándonos mecánicas, lanzando nuevas cosas que hacer, que lo acaban por convertir en un juego irrepetible. El valor de Super Mario 3D World va más allá de eso, y es que como una entrega de Mario, más allá de la innovación que supone como un plataformas, dentro de lo que es la saga Mario, estamos ante uno de los juegos más destacables. A nivel sonoro es uno de los puntos que primero nos llamarán la atención, y es que el videojuego se compone de melodías clásicas de Mario, reversionadas, remezcladas, con muy buen gusto, que pegan muy bien con el devenir de los niveles, y además tenemos un elenco de nuevas melodías, sobre todo la melodía principal de lo que es el videojuego, que se convierte de manera automática en un nuevo clásico dentro de las músicas de la saga de Mario. Si miramos a nivel gráfico, nos encontramos con una propuesta verdaderamente arrolladora, un acabado gráfico excepcional, un rendimiento excepcional, resolución HD para un juego multijugador, con muchos elementos moviéndose en pantalla, todo con total fluidez, y unas animaciones muy dignas de destacar. Pero lo que verdaderamente termina de enamorar de Super Mario 3D World es la intención que tiene y cómo lo lleva a cabo. Cuando se dio el salto de los 16 bits a la generación de los 32 y 64 bits, cuando se dio el salto en esencia de los juegos bidimensionales a el comienzo de las 3D, a los juegos poligonales, muchos títulos de plataformas, grandes sagas de plataformas, que nos habían acompañado a lo largo de la generación de Mega Drive y la generación de Super Nintendo, no supieron adaptarse a esa nueva dimensión que se abría ante ellos, y muchos de los juegos de plataformas que antes eran grandes títulos, se terminaron por venir abajo y se terminaron por desinflar con el tiempo. Incluso el género de las plataformas, durante muchos años, acabó estando subyugado a lo que es Mario y a lo que es Crash Bandicoot, y a lo que puede ser las entregas de Sonic que han ido saliendo a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, los juegos que sobrevivieron, juegos como Super Mario 64, y hay que volver a remitirse a él, porque no se puede hablar de Mario en 3D sin hablar de Mario 64, lo que hizo fue, de alguna manera, crear una nueva mecánica, crear una nueva forma de jugar a Mario. Trató de romper con lo que eran las entregas bidimensionales, y crear un nuevo paradigma para lo que son los juegos tridimensionales. Yo creo que este Super Mario 3D World, la esencia, al final, lo que más me gusta del videojuego, es que da unos cuantos pasos atrás en esta carrera por adaptar el juego de plataformas al mundo de las tres dimensiones, da varios pasos atrás, vuelve a situarse en la casilla de salida, en los 32 y 64 bits, y trata de llevar a las tres dimensiones la verdadera esencia de los videojuegos clásicos de plataformas. Trata de adaptar de la forma más fiel posible lo que es un videojuego bidimensional de Mario, de lo que es un videojuego de plataformas bidimensional de Mario, y llevarlo a las tres dimensiones. Lo consigue, y termina por configurar una propuesta muy novedosa, muy rompedora, muy innovadora, que entra por dos ojos, que es divertida, pero que a la vez, notas al jugar que es algo muy clásico, lo que tienes entre las manos, que es algo con sabor añejo, con sabor añejo de Super Mario, lo que en esencia, y al final, estás jugando. Super Mario 3D World se antoja así como uno de los títulos imprescindibles del catálogo de Wii U, sin ninguna duda, y como uno de los grandes vende consolas de la nueva sobremesa de Nintendo, en un momento que no acaba de despegar comercialmente, creo que juegos como este pueden hacer cambiar el devenir del sistema.